Oye, ayer tuviste esa ocasión de ver animales sueltos? No. Ah, maravilloso. Una pelea. Vos sabés que estaba Spert, de un lado. Ay, me gusta Spert. Sí, y del otro lado estaba Abel Medina. ¿Vos qué pensás que Abel Medina alguna vez a alguien le diga vos tenés noción de que fuiste jefe de gabinete de una banda de gángster, una banda de corruptos? Y es verdad. ¿Vos tenés noción de que fuiste el número uno de un gobierno del más corrupto de la historia? Es verdad. Entonces, ¿cuál fue la defensa? O sea, dijo, no, momentito, había corruptos, pero no todos eran corruptos. Había algunos corruptos, pero no era un gobierno totalmente corrupto. Eh, no tiene fe. Y entonces, en un momento determinado, le dice Spert, bueno, mirá, basta, ¿qué tenemos? Y el otro le dice, vos sos un ñoqui, le dijo Abel Medina, pará. Le dijo, ñoqui, yo nunca viví del Estado, vos sí. Yo nunca viví del impuesto de los demás, vos sí. Le contestó Spert a Abel Medina. Cucho se van a meter con Spert. No, 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 no. Pero todo lo que le dijo... 7 a 0 terminó el partido. Con el presente para la victoria vos podés hablar de muchas formas. Sin agredirle podés decir todo y lo van a tomar como una agresión. Y sí. Porque realmente ellos son una bolsa de pus. Y cuando lo apretás por el lado, no tienen nada con qué defenderse. Esto es como lo que pasó ayer con la colorada cáncer. Está de panelistas que la van poniendo ahí como una planta de gomero. Viste que antes la televisión, antes, tenía plantas de gomero. Entonces, cuando no tienen nada que poner en el decorado, ponen una planta de gomero. Para esto tiene a la colorada, que no es verde. Y parece que es intelectual. Pero no pueden contestar nada. Porque cuando la gente que ha sufrido los 12 años del Frente para la Victoria, le contesta. Están sucios como una papa. Además, sin ir más lejos, mira el último acto de Cristina. Que tenía en el palco a Aníbal Fernández, a Vudú, a Adelía. No, a Adelía lo habían escondido. A Moró. Ellos hablan por sí solos. Ellos son los que... La legión extranjera, ¿viste? Son todos los castigados de otro lado que van ahí porque no se pueden escapar. Pero bueno, está bien. Pero se enojan cuando hablan. Pero es verdad. Todo lo corrupto y toda la porquería que había dado de vuelta se fue a juntar ahí. En la escoria. Lo malo es que la gente prefiera verdurita y no compre lechuga criolla, ¿no? Bueno.